El Sevilla sumó su tercera victoria consecutiva en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y abrió el camino del triunfo, con la que fue la mejor jugada de la 27ª jornada de la Liga BBVA. A la media hora de juego se adelantó el equipo de Unai Emery. Reyes saca una falta en el costado izquierdo. El balón muy vertical le llega a Kevin Gameiro que le da una asistencia compleja, pero a la par que efectiva a Carlos Baca, que abre el camino de la goleada. La conexión Gameiro-Baca empieza a dar sus frutos en Sevilla. Una jugada de estrategia rápida y directa que se convierte en la mejor acción de la jornada 27 de la Liga BBVA.